Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh, mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh, no, cumbia Grupo Maravilla de Rubio Revilla Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh, mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh, mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh, no, que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Y en la Universidad de la Cumbia El maestro Robin Revilla Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Dile que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Antoni Revilla Echale sabor Echale sabor